Música Hola gente soy RayRez, ya llegaron ya los Yooks posiblemente que vienen ahorita para el noveno aniversario Ya la probabilidad aumentó, ya es casi seguro que vienen estos más los anteriores que le dije en el anterior video Ya que ya tienen sus versiones beta animadas, ya las acabo de ver, en la descripción podrán ver el link Ya que no quiero ver problemas de copyright, por si acaso recuerdo que tuve ciertos problemas con el Looper por eso mismo En fin, pero por lo menos para mencionarles aquí están las imágenes, pero si quieren ver la animación de los posibles Yooks Tampoco es algo 100% seguro, pero casi casi bastante, el porcentaje es bastante alto En la descripción tendrán el link de estos Yooks, sus animaciones en fase beta Así que gracias a Brian por tenerme informado de todo esto Por favor revisen en la descripción, en la descripción tienen el link de la fase beta de los Yooks Para que vean sus animaciones en su fase beta Está muy pero muy bueno la animación que tienen Y eso que están en fase beta, como será ya en cuando estén en juego Así que sin más nada, me despido y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!